¡Eso es mi llena! ¡Eso es mi llena! ¡Y por lo más que hay la que nos tenemos a pasar, ...sabes que hay de aquí a tu... ¡No te gusta por ahí a mi llena! ¡Que hay de aquí a mi llena! ¡No te va a ganar y mi llena, ¡Alguien te va a ganar! ¡No te va a ganar! ¡No te va a ganar! ¡No te va a ganar! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.